La media de accidentes de tráfico en Canarias es discretamente más alta que la media nacional. Esto ocurre también en otras autonomías, como puede ser el Levante, como puede ser Andalucía. ¿Qué tenemos en común estas tres zonas? Son tres zonas eminentemente turísticas. Tenemos que pensar que el año pasado a Canarias acudieron 14 millones de visitantes. Suponiendo que se distribuyan todos uniformemente, que evidentemente no es así, pero vamos a hacer ese artificio para comprenderlo mejor, significa que cada mes tenemos un millón más de habitantes de esta isla. Es lógico que al haber más población, al haber más vehículos desplazándose, el número de accidentes sea discretamente mayor. Pero tenemos que estar orgullosos de una cosa. A pesar de que nuestra media de accidentes es discretamente mayor, la tasa de fallecidos por accidentes de tráfico por millón de habitantes es más baja en Canarias que en el resto de la península. La media de la península, la media del resto de comunidades autónomas, es una tasa de fallecidos por accidentes de tráfico por millón de habitantes de 36. Sin embargo, la de nuestra comunidad autónoma de Canarias está por debajo de esa cifra. Nuestra tasa de fallecidos por accidentes de tráfico por millón de habitantes sitúa en torno a 32, sumando las siete islas. Tenemos más accidentes, pero nuestra tasa de fallecimiento por accidentes de tráfico es menor que el resto de otras comunidades autónomas. O sea, que es un motivo para estar orgullosos. Pasa un poco lo mismo con las motocicletas. En Canarias y el resto de la península se ha aumentado el número de accidentes en los que se había involucrado una motocicleta. En el año 2005, porque vamos a coger series de 10 años para poder tener una perspectiva real, en el año 2005 en los accidentes de tráfico un 15% se había involucrado una motocicleta. En el año 2015 un 25% se había involucrado una motocicleta. Las cifras de muertos en Canarias, sin embargo, a pesar de que hay un aumento de la flota, a que hay un número de accidentes de tráfico un poquito mayor, en esa misma década se ha reducido en casi un 50%. Hemos pasado de tener 119 muertos en accidentes de tráfico en el año 2005 a tener 62 muertos por accidentes de tráfico en el año 2015. Es una reducción impresionante, una reducción del 50%. ¿A qué es debido esto? Pues es una situación atribuible a muchos factores. ¿Cuál de ellos es el fundamental? Muy complicado de saber. Tres factores fundamentales. Por supuesto, la mejora de la situación viaria, de las vías de circulación a nivel tanto de Canarias como de la península. ¿Qué podemos atribuirlo también? A la mejora de los propios vehículos, al aumento de los sistemas de seguridad pasiva, al aumento de sistemas de seguridad activa que disminuyen drásticamente el número de fallecidos y el número de lesionados. Y también, ¿por qué no decirlo?, al aumento de las sanciones ante la administración de tráfico que nos somete el Gobierno autónomo y el Gobierno central en su momento. ¿Cuál de estas tres razones es la fundamental? No podemos estudiarlo. No podemos decir claramente que esta es la razón fundamental por la que el número de víctimas ha disminuido. Hay demasiadas variables que no podemos tener en cuenta. Como profesional, ¿cuál es mi opinión? Yo me decantaría a favor de las mejoras de seguridad, tanto activas como pasivas, que vemos en los vehículos. Solamente hay que comprobar los crash test que podemos verlos en YouTube de hace 20 años, donde vemos que ante un choque frontal el coche se convirtiera en un amasijo de hierro y una auténtica trampa para los ocupantes y los crash test del año 2016-2017 en un choque frontal donde el habitáculo muchas veces permanece tan íntegro que no te crees que haya habido realmente un impacto a 80 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.